Hola artistas, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de dibujo. Como veis, este dibujo que tenemos en pantalla lo hice en un anterior vídeo. Fue un retrato realista de una mujer, de un perfil de mujer hecho a grafito. Así que ahora lo que vamos a hacer es coger estos cuatro lápices, dos tonalidades de dos tipos de color, el morado y el azul, con dos tonalidades de cada uno. Y vamos a darle color al cabello. Vamos a hacer un cabello con un color un poco más o menos realista. Así que vamos a seguir los siguientes pasos para que os salga igual que a mí o incluso mejor. Lo primero de todo es coger el color más oscuro e ir dando pequeños trazos, como estáis viendo ahora, en los que vamos a ir definiendo lo que sería la forma del pelo. Porque aunque penséis que el pelo es algo que son mechones, son pelos muy finos y que no tiene forma, lo cierto es que el pelo tiene una cierta forma. Entonces es importante que delimitemos esa forma del pelo. Como veis, lo que estoy haciendo es con un color más oscuro, dando esa forma. Y así luego iré trabajando poco a poco lo que es brillos, luces y sombras. Es importante que hagáis lo siguiente. A diferencia del acrílico o de la acuarela, que utilizamos primero un color más flojito y luego vamos intensificando, aquí vamos a utilizar con lápices de colores primero el color más oscuro. Y esto porque si saturamos la página con pigmento con el color más clarito, luego pasarle por encima el color más oscuro va a complicar mucho la cosa y va a ser muy difícil. Así que en este caso lo que he utilizado es primero tonos más oscuros y luego los más claritos. Sí que es cierto que en la parte del rojo he utilizado luego encima para darle más intensidad a un color más oscuro, pero bueno, no debería haberlo hecho así. En la parte azul lo he hecho como tiene que ser, desde más oscuro a más clarito. Bien, como veis, estoy haciendo la forma y estoy haciendo mechón por mechón y pelo por pelo prácticamente. Lo que hago es constantemente tirar líneas arriba y abajo y luego donde veo que hay diferentes partes de mechones que tienen una forma diferente, pues hago un poquito de sombreado como estáis viendo ahora en tiempo real. Si os fijáis, esto es un proceso que tarda bastante rato, no lo podéis hacer bien y rápido a la vez. Tenéis que tomar vuestro tiempo. Todo lo que es dibujo más o menos realista y con lápiz o grafito requiere bastante tiempo. Habéis visto ahora un fragmento en tiempo real en el que he ido muy poquito a poco. Ahora lo he puesto más rápido, evidentemente para que el vídeo no dure una hora o dos horas. Y veis que va mucho más rápido, pero es poquito a poco, pelo por pelo, línea por línea. Y esa es la única manera en la que os podrá quedar más o menos decente y realista. Si yo empezara ahí a emborronar toda la página e hiciera trases muy rápidos, difícilmente quedaría bien. Bien, como veis, como ya hemos utilizado el color más oscurito de color morado para hacer la forma del pelo y las partes más oscuras, ahora con un rosa más clarito, con un morado más clarito, un rosa, vamos a ir dándole un poquito más de volumen. Vamos a ir cubriendo la parte del blanco y vamos a fusionar el color oscuro con el color más clarito. Y como veis, va tomando más tono, el pelo ya va quedando un poquito mejor. Es importante que sigáis este paso. Primero, utilizar un lápiz de color más oscuro para hacer las partes más oscuras y dar la forma al pelo, al cabello. Y luego, poco a poco, ir fusionando los colores con un color más clarito. Es importante también que dejéis partes en blanco para que queden los reflejos. En todo retrato, dibujo realista, ya sea de objetos, de paisajes o de figura humana, siempre hay muchos espacios en blanco que simulan los brillos intensos y los reflejos intensos. Con lo cual, es importante que nunca cubramos por completo nuestra página. Siempre hay que dejar espacios en blanco. Es muy sencillo. Como veis, no tiene mucha complicación. Simplemente es laborioso. Es cuestión de ir poquito a poco, paso a paso y mechón por mechón, pelo por pelo. Como os estoy explicando en este tutorial. Fijaos también que aparte de todo el grueso del cabello, también estoy haciendo pequeñas líneas que sobresalen, que serían y simularían pelos sueltos, que también le da bastante volumen y realismo al dibujo. Como veis, como os decía, ahora estoy utilizando un color más intenso, pero aquí lo he hecho mal. Así que de aquí no toméis nota. Debería de haber empezado con este color más intenso, pero bueno, no pasa nada. En este caso he apretado mucho y como digo, es mucho más difícil trabajar cuando ya la página está saturada de pigmento. Por eso es importante que utilicemos siempre el color más intenso al principio. A diferencia del acrílico o de la acuarela, o incluso del óleo, en el que se utiliza primero una gama de colores un poquito más básicos y claritos, y luego vamos oscureciendo nuestro dibujo o nuestra pintura. Pues en los lápices de colores es al contrario. O por lo menos es la técnica que a mí me parece más adecuada y en base a la práctica es la mejor para hacer este tipo de dibujos. Fijaos que lo que estoy haciendo ahora es intensificar un poquito más las líneas oscuras y los sombreados y esto le dará todavía un poquito más de realismo. En ningún momento he utilizado el lápiz blanco ni en ningún momento he utilizado la técnica de rayado o raspado del papel para simular pelos. Creo que no es necesario, es una técnica válida, correcta, pero si utilizamos bien el lápiz y vamos poquito a poco, creo que no hace falta llegar a tener que raspar el papel para simular pelo. Una cosa muy importante que quería deciros, que se me ha olvidado deciroslo hasta ahora, los que todavía estáis en este tutorial y no os habéis ido del vídeo, primero gracias y felicidades por aguantarme y por aguantar el dibujo. Y lo más importante que, como digo, no os lo he dicho todavía, es que tengáis los lápices totalmente afilados en todo momento. Es que quizás es el tip más importante o el consejo más importante que os puedo dar a la hora de dibujar y colorear pelo. Fijaos la punta del color azul este que tengo, está totalmente afilada. Si no estuviera afilada sería totalmente imposible dibujar o pintar este pelo. Es imposible, porque son trazos muy finos, porque es cabello, es básicamente una línea muy fina que se va acumulando y va creando todo el cuero cabelludo. Pero si nosotros no tenemos bien afilados el lápiz, no vamos a conseguir hacer un dibujo o una pintura bien hecha. Así que, como veis ahora en tiempo real, la mina está súper afilada y voy cabello por cabello, poquito a poco. ¿Veis? En este caso sí que he empezado por el más oscuro, la parte más oscura, y luego he ido bajando de intensidad. Y como veis, nuevamente estoy haciendo cabellos, pelos sueltos, que van a dar mucho más realismo y volumen a nuestro dibujo. Así que, dos tips. Empezar por el color más oscuro y tener la punta del lápiz muy afilada en todo momento. Eso es lo que necesitáis, aparte de paciencia, ir poquito a poco para construir, para dibujar vuestro dibujo de cabello realista. Así que nada, artistas, queda ya poquito. Espero que os haya gustado este tutorial, este dibujo de pelo realista. Si es así, dejádmelo en la caja de comentarios y dejadme todas vuestras sugerencias y comentarios. Os recuerdo que este canal va a tratar de esto, de tutoriales de dibujo generalista, de pinturas en acrílico, en acuarela, de mucho grafito. Mucho tutorial y, bueno, espero que os guste, que sea de vuestro agrado. Si queréis ver otro tipo de contenido, como superhéroes, anime o videojuegos, algún tipo de dibujos cartoon y ese estilo, recordad que tenéis mis otros canales El Dibujante Z y Dibu Sergio. Así que ya tenemos el vídeo acabado. Espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo, dibujo, tutorial o review, análisis de materiales de arte. ¡Hasta la próxima, amigos! ¡Gracias!